Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre estudios Hoy me siento aquí a charlar sobre el último semestre de la universidad, mi último semestre de la carrera Sí, I know, voy un poco tarde porque lo estoy haciendo a finales de agosto y terminé la carrera en junio Pero, chicos, se me ha ido un poco el santo al cielo, lo siento Como en el resto de vídeos que os he ido haciendo sobre las reviews de los semestres Voy a comentaros un poco las asignaturas que he cursado en este último semestre Vamos a hablar también del trabajo final de grado, que ha sido también una de las asignaturas que he hecho este semestre Y bueno, voy a explicaros un poco así en general cómo me fue el último semestre, cómo estoy ahora que he terminado la carrera Y bueno, vamos a sentarnos a charlar un poquito Para este último semestre me matripulé de tres asignaturas y el trabajo final de grado Entonces estuve haciendo cuatro asignaturas durante este último semestre Hablemos primero de las asignaturas normales y atacaremos el trabajo final como último Y os explicaré un poco, bueno, que ya tenéis varios vídeos aquí, pero hablaremos un poco sobre todo el proceso Este semestre... vaya semestre, vaya semestre he tenido Porque de verdad que... voy a hablar primero de la asignatura que más me ha gustado de este semestre La más fácil, la que menos problemas me ha dado, la primera sería Antropología Antropología la verdad es que me ha gustado mucho, me parecía un tema muy interesante Y cómo estaba relacionado y cómo te lo presentan relacionado con el diseño Que es algo que obviamente para esta carrera es muy importante Lo que pasa es que la he encontrado un poquito light O sea, fue una asignatura que no era para nada complicada, era fácil, era amena Las prácticas no eran nada del otro mundo, simplemente pues tenías que argumentar y pensar y demás Pero no era una asignatura muy de hacer prácticas, desarrollar y tal Sí que es verdad que es completamente teórica, es todo de las ideas de proyectos Y además ha sido todo desde un punto de vista en plan teórico Que tenías que plantearlo, no había que diseñar nada Pero como os digo ha sido una asignatura que me parecía muy interesante Y que bueno, de hecho es la única que tuve examen, fui a examen y me fue bien No es una asignatura complicada, es muy asequible Y luego esta fue la única de la cual tuve examen Mi último examen de la carrera fue este, el de Antropología Y nada, y fui, lo hice Y que me acuerdo que cuando terminé, creo que fui la última en terminar Porque yo soy una, o sea yo escribo y escribo y escribo y había que desarrollar Entonces ahí estaba Chris enrollándose como una persiana Y creo que eso, que fue la última en terminar Y cuando fui a entrar al examen, no sé qué Y estaba súper radiante porque era mi último examen de la carrera Y las chicas que estaban ahí vigilando el examen me dicen ¿Que ya se acababa? Y dije, sí, sí, acabo de acabar la carrera Le digo, toma, ya está, esto es lo último que tenía que hacer de toda la carrera Y me dije, no, felicitaciones, no sé qué Y me acuerdo que salí de allí Y era como, bueno Chris Pues ya se acababa la carrera ¿Qué ahora? Y fue como, estoy en shock No, no me lo creo Pero bueno, como os digo Esta a pesar de tener examen Fue la asignatura que más me ha gustado este semestre Ahora os cuento por qué La siguiente asignatura de la cual voy a hablaros es Proyecto 4 Proyecto es una materia que hay a lo largo de todo el grado Que básicamente son talleres O sea, es una asignatura que no tiene ese examen final Se aprueba por ablación continua Como muchas de las otras asignaturas de este grado Pero esta en concreto Yo creo que no está bien puesta aquí al final Porque es algo que se puede hacer perfectamente en primero o en segundo Porque es un poco de identidad Marca personal Cómo te presentas tú al mundo Cómo crear tu porfolio Vale que sí, que es verdad Que necesitas ciertos conocimientos que adquieres a lo largo del grado Pero sinceramente Yo creo que se le podría sacar mucho más partido Al inicio de la carrera O sea, empezando ya el porfolio desde cero Y poco a poco irlo mejorando Que no aquí al final deprisa y corriendo En el último semestre Con el TFG y con todo La profe era una crack ¿Vale? Era súper hiper mega estricta Con corrigiendo Y yo estaba en un punto en el que No me podía currar tampoco mucho las prácticas Y va... Bueno Las dos últimas fue en plan Bueno, hago lo apañado para aprobar Y porque estoy con el TFG Y con otras cosas Y no de esto Así que es una asignatura que realmente No he aprovechado mucho Pero básicamente Por eso Porque por un lado Es una asignatura que creo que debería estar más al inicio Y por otro lado también Porque yo no creo que haya una manera correcta o incorrecta De presentarse En cuanto a Como tú como profesional Tu porfolio y demás Sí que es verdad Pues que habrá mejores o peores maneras Pero El hecho de que Tú te presentes como a ti te gusta Como tu marca representa A tu profesor Puede ser que no le parezca bien O que esa no es la buena manera para presentarte Digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos el problema De la subjetividad Que es algo que a la hora de corregir prácticas En el mundo del diseño En esta carrera sobre todo Es un tema con el que me he encontrado De que si hay profesores A los cuales no les gusta tu estilo No les gusta cómo haces las cosas Van a tener esa opinión ahí A la hora de corregir Y de ponerte notas Entonces No estoy diciendo que la profe No me pusiera buena nota Porque no le gustaban mis prácticas Pero sí que es verdad que Y yo lo hablé con ella Y dije, bueno, es que a mí Pues me tira más esto Y prefiero pues hacer esto Y seguir así Porque es lo que llevo haciendo hasta ahora Y lo que me funciona Y lo que me representa Y ella no estaba de acuerdo Entonces bueno Ahí como que hubo un poco de Discordancia Pero a pesar de eso La profe era una cara Que me mandaron unos mails súper currados Cómo podía mejorar y demás Así que eso se lo agradezco un montón Pero ya os digo No es una asignatura Que haya realmente aprovechado Porque estaba ahí La última abandonada Con todo el estrés del TFJ Y con todo Y hacía como un No Pero bueno Siguió siendo mejor Que gestión del diseño Una cosa Que he odiado Absolutamente odiado En la universidad Ya os digo O sea Lo que más he odiado En la universidad Tanto en la carrera Que empecé presencialmente Como en multimedia Como ahora en diseño Lo que más he odiado De la universidad Son los trabajos En grupo Cómo se puede tener Tanta jeta Y ser tan irresponsable Por favor Estas asignaturas Las que tienes que hacer Con gente No O sea No Entiendo que los profesionales Ahora tengamos que aprender A trabajar en equipo Porque Cualquier rama de diseño Y demás Es una rama Interdisciplinar Que vas a tener que Pues trabajar con desarrolladores Trabajar con otra Con otro tipo de profesionales Pero Si ya En el cole Si ya en el cole Siempre hay el típico Que no hace nada Pues no sé qué Y saca la misma nota que tú Pues imaginamos en la universidad A mí es una cosa que me indigna De hecho esto Lo estábamos hablando el otro día Con unos amigos Y es como No Que no Bueno pues en este caso Este semestre Tuve una asignatura en grupo Que éramos cuatro Y bueno Sí que es verdad que Al principio Estábamos todos Que nos dejamos las cosas Pues para el último momento Pero con la última práctica Lo pasé fatal Sufriendo Digo es que Es que no Es que no Y además era una asignatura Que si no aprobamos La última práctica Que solo tenía dos prácticas Dos entregas Si no aprobamos la última Suspendíamos Y teníamos que ir a examen Y yo no estaba Para ponerme a estudiar Otro examen Con tantas cosas Entonces La última entrega Fue muy dura Porque es que además Me acuerdo que entregamos Pasada la hora de entrega Cosa que no había hecho Nunca en la carrera Y las dos prácticas Que entregué En esta asignatura Las entregamos Fuera de plazo Digamos Al mismo día Pero más tarde De las 12 de la noche Cosa que me da Mucha ansiedad Y luego Que Bueno es que te acabas Encontrando siempre Gente que tira más Gente que tira menos Que yo ya Llegué a un punto En el que dije Bueno pues Pasó vuestra cara Pero es que luego Tuve que ponerme ahí A hacer la práctica Pero bueno Da igual Que eso Que absolutamente Todas Todas las asignaturas En grupo Me han traído Algún tipo de problema Tanto ya os digo En la universidad presencial Como en la online Hasta que por ejemplo En Medios Adiós o Alex Que era la que hice presencialmente No estuve con Alfie Con Sergio Que era otro de nuestros amigos Y montamos un grupito Que funcionábamos Y que currábamos El resto de veces Fue como Mátame Así que terminé el semestre Por todo lo alto Pero bueno Al final terminé Estas tres Son las tres asignaturas Que hice Son las tres últimas Que me quedaban Entonces Lo otro que hice Durante este semestre Fue el trabajo final de grado O el TFG Que es como se le dice en catalán Que en castellano sería TFG Pero no me sabe decir G Siempre digo G Así que Bueno El trabajo final El trabajo final Que para mí era algo Que es que Es que era como Me daba un canguele tremendo Estaba súper nerviosa Al principio No tenía ni idea De cómo iba a ser De cómo se iba a organizar De qué hacer No O sea yo Estaba en blanco No sabía Yo me matriculé Pero no tenía ni idea De qué hacer Y al final escogí el tema Un poco Por un momento De eureka Porque yo estaba hablando Con Patricia Y estaba pensando Es que tengo que hacer El ebook de Grace Porque yo me lo quería Autopublicar No sé qué Y justo había hecho La creación de un ebook Para otra de las asignaturas Que hice el semestre anterior Y esto Estoy pensando ahí Oye Y si Me planteo Cazando a Grace Como mi trabajo Final de grado Si hago una especie Como de estudio Análisis de la autopublicación Las plataformas Los formatos Y hago esto Como mi TFG Y se me encendió la bombilla Esto tiene mucha guasa Que ya os lo he contado En algún otro vídeo Del TFG Yo cuando hice el bachillerato Al final pues Teníamos que hacer El TR El trabajo de recerca O trabajo de No sé cómo se dice en castellano Pero bueno El trabajo final de bachillerato Y yo ya escribía Por aquel entonces Y como tampoco se me ocurría Qué hacer Le dije a mi tutora Dije Oye Yo Mi hipótesis puede ser ¿Soy capaz de escribir una novela? Y me dijeron Ah pues sí Si luego haces un análisis literario Y tal Pues sí Y yo Pues venga va Pues mi trabajo Del bachillerato Fue Escribir una novela Y analizar y explicar Cómo lo había hecho Ta 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 Así que me hizo mucha gracia Cuando se lo entendieron Y me dije Vamos a repetir Pero ahora vamos a ir Un poco más allá Vamos a llegar hasta el punto De autopublicarla Que por cierto Para todos los que no sepáis Grace se va a publicar El día 6 de septiembre La tendréis disponible En mi página web Abajo en los links Así que bueno Así fue como escogí el tema Tenéis un montón de vídeos Donde os he explicado Un poco más así Todo La organización y tal Pero para hacer un poco De resumen Básicamente escoges un tema Lo hablas con tu tutor Tu tutor te lo aprueba o no Y te asignan Un tutor Del trabajo final de grado Cuando digo el primer tutor Es el tutor que tienes Durante todo el grado Es una persona que te acompaña Te ayuda a hacer las matrículas Y demás Luego tienes el tutor Del TFEG Y a mí Tuve un poco de mala suerte Porque me tocó un profe Que tenía muy mala fama Que tuve O sea Hablábamos por el grupo De WhatsApp de alumnos Y me dijeron En plan Bueno te ha tocado el durillo Es un profe Que realmente era muy estricto Muy machaque Para mí este tipo de profesores No son malos Lo que pasa es que hay veces Que a la hora de comunicarse contigo A la hora de puntuar y demás Pues fallan un poquito Digamos Bueno pues me tocó a él Y yo dije Bueno no pasa nada Mejor porque vamos a estar ahí Era el profesor Con el que hice la asignatura Donde hice primero Entonces me parecía más que lógico Que me tocara él Y lo escribí en plan Mira esta es mi idea Mi planificación Me dijo vale chapó A por ello Aquí tienes que poner un poquito más de esto Incluye más teoría La primera fase Que era el planteamiento del proyecto Chapó Ninguna queja Desde ese momento Pero sí que es verdad Que a lo largo del proceso Ha sido un profe Que ha sido muy pasota Yo le escribía mails Me contestaba la semana O así Las notas siempre Siempre me las ponía muy tarde Lo que me perjudicaba Porque me quitaba tiempo De esas notas De esas correcciones De esas mejoras Que podías hacer En el trabajo Pues es que no me daba tiempo A hacerlas O sea esto es una de las cosas Que más rabia me dio Que luego también lo abré Con mi tutora O sea no me quejé Pero le dije De cara a próximos estudiantes Pues mira A mí es que realmente No me supuso Un super problema Hasta la última entrega Que era cuando Ya le dije en plan Te he preguntado Pues a lo mejor Le mandaba un mail Con cinco dudas Y él me respondía Y me respondía dos No me orientaba Ni me decía nada De las otras tres Y claro Le tenía que estar ahí Pesada detrás Preguntándole las cosas Y demás Y era como un señor Por favor Ayúdeme Pero bueno Al final Después de los retrasos Que sufrí Por tema correcciones Como iba a montarlo Y tal Reestructuré un poco El trabajo Y al final Conseguí terminarlo Y mi trabajo Ha consistido En básicamente Analizar todo el proceso De autopublicación De un libro En hacer un análisis De las plataformas disponibles Para un autor novel Que no es conocido Que como yo Se lo quiere autogestionar todo Por lo tanto Ha sido como un poco Documentar todo el proceso Que yo he hecho Con Cazando a Grace Y dice sí que eso Que un análisis De los archivos De cuáles son Las mejores opciones Para publicar Tanto por público Como no Pues el pub Por accesibilidad Luego Amazon Kindle Porque es muy popular Este tipo de cosas Yo hice una super reflexión Que porque escogía Publicar en un sitio Primero luego en el otro Todo el proceso De creación del libro Que está explicado En el trabajo Todo el tema del código Está todo explicado Porque he usado unas cosas Y no otras Y la versión Y todo ahí en plan Hay una parte Que es como más técnica Pero está explicada A lo fácil El rollo que es Mi madre se lo lee Mi madre lo entiende A pesar de que es código Y es un poco Así más técnico El tema Pero no es lo que Tenías que hacer Porque hay gente Que se lee De tu tribunal Que se lee tu trabajo Que no tiene por qué Ser experto En el tema En el cual estás Trabajando tú Entonces bueno Al final Terminé el trabajo Lo entregué Lloré de la alegría Lo compartí por Instagram Lo compartí por aquí Porque fue como No me lo creo No me lo creo Pero ya he terminado Así como Ala Fuera Se acabó Pero la verdad Es que estoy muy contenta Con mi trabajo A pesar de esto De los problemillas Que tuve con el profesor Y de las notas Porque simplemente Creo que No me merecía La nota que tengo Tengo un 8 Que no es una mala nota Pero yo creo que mi trabajo Es de 9 Pero bueno Da igual O sea Ya fue como Ya está Ya lo he terminado Ya acabo la carrera No me importa Me dio un poco de rabia Porque parte de la nota Te la pone tu tutor Y claro El tutor Iba ahí como En sus Un poco Bueno En su mundo Pero nada Da igual O sea que Igualmente estoy muy contenta Porque es muy buena nota ¿Vale? Pero Estoy un poco En plan Un poco tiguis-miquis Con esto Una vez que ya tenía Todo el trabajo hecho Llegaba el otro punto De incertidumbre Que era La presentación ¿Cómo iba a hacer yo La defensa de mi trabajo? Porque pensaba A lo mejor tengo que hacer Un Google Hangout Rollo una videollamada O algo así Pero no Resultó ser que Teníamos que hacer Una presentación en vídeo Grabar el vídeo Editarlo Y subirlo Como si fuera una práctica más De las que ya llevamos Haciendo toda la carrera En plan Presentar las prácticas en vídeo Teníamos como una super pauta De las cosas que teníamos que explicar Y tal y tal Pero bueno Eso La verdad es que Fue como Vale guay Porque solo tengo que explicar A la cámara Y no tengo luego Que presentarlo a nadie Es como Te quitas un peso de encima Porque no tienes que hablar En público Digamos Que tampoco me hubiera importado Porque No me hubiera costado Pero Es más cómodo así Menos nervios Te explicas mejor Se entiende todo mejor Eso me gustó Lo que sí es que Tuve que hacer dos vídeos Uno en catalán Presentando en plan El grosor del trabajo No sé qué Y luego tuve que hacer Un resumen en inglés Para demostrar Que tenía el nivel Del certificado Que bueno Que ahora para sacarte Una carrera aquí En Cataluña Tienes que tener Mínimo el cert Creo que es Que yo lo tengo Y lo tengo convalidado El inglés de la carrera Pero te piden Que lo demuestres Con la presentación del trabajo Que tenías la opción de O A Hacer un vídeo Y hacerlo todo en inglés O B Hacer uno en catalán Y uno en inglés Y yo estuve planchando En hacerlo todo en inglés Al final me dio un palo tremendo Tener que ponerme a traducir Y tal Y dije Ea Fuera Voy a hacer el resumen Y ya Y nada Eso sería el resumen De mi último semestre De universidad La verdad es que estoy muy contenta Ahora que por fin he terminado Así como un Sacarme un peso de encima Pero no voy a dejar de estudiar Ya os lo he dicho 30.000 veces Yo voy a seguir aprendiendo No sé si haré un máster Un posgrado No sé qué voy a hacer ahora Si simplemente voy a hacer cursos Especialización No lo sé Porque ahora me estoy dando Un poco de tiempo Me estoy centrando en el trabajo Y los proyectos Porque me apetecía descansar un poco De estar siempre con las prácticas Tener que estar estudiando Y demás Prefiero centrarme ahora En otros temas Y en otros proyectos Y luego veré Qué hago más adelante Dejadme abajo en comentarios Sugerencias e ideas Sobre nuevos vídeos De temas de estudios Que queráis ver Si queréis saber más cosas De la UOC ¿Os gustaría que hiciéramos Un question and answer De la UOC Ahora que he terminado la carrera O un directo O algo así Y así nos ponemos a charlar Y os explico más En detalle las cosas Decidme abajo Y nada más Que espero que os haya servido Que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós